¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Land Rover Defender 2020 porque se muestra con dureza en 007 No Time To Die bueno, la nueva y moderna generación del mítico 4x4 inglés se suma al numeroso elenco automovilístico de la última película de la gente 07 James Bond y bueno, este video permite verlo ya en plena acción pero no lo vamos a ver porque voy a tener problemas con esto de lo derecho a autor y bueno, pero sin más que decir vamos a aquello, bueno, No Time To Die va camino a ser la película con el garage más numeroso más de 50 años de la saga de la gente 007 James Bond y bueno, se sabe que de la parte de Aston Martin un habitual acompañante de James Bond habrá modelos como el clásico de V5, el V8 Vantage de los años 80 y novedades tan espectaculares como el nuevo hypercar Valhalla, el cual como sabemos es hermano menor del Valkyrie y que y que se van a producir de ese mismo 500 unidades y bueno, además de la incorporación a última hora del nuevo DBS parece súper lejera pero como en otras recientes entregas del espía británico más famoso del mundo Jaguar Land Rover también quiere poner su parte de protagonismo y si ya había visto ya se había visto en el rodaje a modelos como el Jaguar XC un viejo conocido como el Land Rover Defender también va también parece que va a estar presente pero no con el modelo original como se ya vio como se ya vio como ya se vio quiero decir en Spectre sino que el recién estrenado Defender 2020 que se estrenará antes ante el público en No Tan Chudai bueno ahora la compañía británica muestra este video este nuevo y espectacular video presentando el nuevo modelo que se ha conducido a límite por zonas embarradas llenas de saltos, ríos y en general zonas que ponen a prueba la extrema dureza del modelo la secuencia coordinada por el coordinador de acrobacias Lee Morrison ya da una idea de lo que se va a llegar a ver en la gran pantalla previamente Land Rover ya había sorprendido con este otro breve video que muestra al otro lado esta promo mostrando algunas de las pruebas con especialistas de la película que sacaron el máximo potencial del nuevo 4x4 británico entre ellos Jess Hawkins piloto de la W Series que cuenta como el nuevo Defender fue capaz de afrontar cualquier complicación complicación de terreno casi sin inmutarse y bueno por supuesto estos modelos que se utilizarán cuentan con modificaciones para soportar mejor las intensas escenas en las que van a participar parece que una vez más van a estar desde el bando de los enemigos de Bond incluyendo un interior despejado una jaula antivuelco un asiento váquer y un freno de mano hidráulico para verlo en acción en la gran pantalla habrá que esperar un poco más hasta el 8 de abril cuando está previsto que esta entrega número 25.007 No Time To Die llegue a los cines de todo el mundo y con esto me despido adiós camifuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!